Con esto, el desarrollo del carril bici, una vez finalizado este proyecto, a lo largo de este año, será ya de 22 kilómetros de recorrido y lleva incorporados, lógicamente, diferentes soportes para aparcamiento de bicicletas, 21 soportes lleva el proyecto, más allá de la idea de poner en marcha el préstamo de bicicletas durante este año. Decir que el recorrido, básicamente, parte de la estación de metro Puerta del Sur, va por la avenida La Libertad, conectará con la estación Joaquín Vilumbrales y allí diversifica o bien hacia el acceso a las presillas, pasando por lo que es la zona del Crea, o bien Carballino, por la zona de Carballino.